bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia hoy regresamos con una de esas películas que están olvidadas por el paso del tiempo pero que a la vez y curiosamente es un film que tiene una gran cantidad de seguidores entre los aficionados más veteranos al terror y es que no solamente estamos hablando de un film vampírico como es martín película rodada en 1977 sino que también estamos hablando de uno de los directores más famosos en este género el mismísimo george a romero el director mítico de zombies que aquí realiza una de las películas más importantes de toda su filmografía y si quieres saber más de este film descubrir si es para ti o no pues te invito a que te quedes en esta reseña donde nos vamos a adentrar en todos los puntos del film pero sin spoiler para que puedas disfrutar de la película como tiene que ser que es disfrutando de la trama según el director te la va contando pues bien antes de empezar decir que romero revolucionó el cine de terror con su ópera prima la noche de los muertos vivientes todos los clichés y formas de las películas de los zombies actuales pertenecen a esta obra de romero aunque ya habían aparecido zombies en otros film es este el que le da la personalidad que hoy conocemos como muerto viviente pero esa revolución del género no se vio reflejada en el momento de su estreno y aunque hoy en día es considerada una obra cumbre del terror pasó totalmente inadvertida por los grandes estudios y el gran público siendo george a romero un completo desconocido en aquel momento su siguiente film casi tres años después de su ópera prima fue un film independiente de corte dramático the old way vanilla que tuvo menos repercusión que su película de zombies en 1972 cuando el film rodado en el 68 ya se estaba haciendo un hueco entre el público más underground vuelve romero al terror con el film la estación de la bruja para terminar con un film de ciencia ficción titulado de crisis y ahora romero se encuentra con otro de los problemas si antes su película era desconocida para el gran público a mediados de los 70 era toda una película de culto que enterraba a su autor no hay que sorprenderse que tardará casi cuatro años más en adentrarse en otro film y qué film una obra independiente que ponía al revés el cine de vampiros quizá con una película demasiado adelantada a su tiempo que no llegó a calar en el gran público pero que habría unos campos narrativos que se convirtió en fuente de inspiración para otras películas y directores posteriores y es que este film es esa joya de terror llamada martín veréis la película fluctúa entre el terror gótico el terror psicológico y el slasher mezclándolo a veces y otras veces alternándolo si me preguntas qué es lo mejor de la película pues es la capacidad de despertar infinitas posibilidades en la cabeza del espectador como el famoso y si y es que si hay un film que reinventa el vampirismo ese es martín ahora si os parece bien vamos a contaros un poco de qué va la película como ya os hemos contado antes sin spoiler por lo que puedes estar totalmente tranquilo veréis en el tren nocturno que va desde india napoli a pittsburg se encuentra en martín un adolescente joven que tiene un extraño secreto es un vampiro un vampiro nacido de una maldición familiar que durante siglos les asola durante el viaje martín tiene la necesidad de sangre con lo que busca una víctima y aprovechando los avances médicos la adormece con un somnífero y se alimenta de ella dejándola desangrada al llegar el tren por el día vemos que martín aunque pueda parecer mentira pasea como cualquier persona normal solo que le molesta un poco el sol por lo que tiene que llevar simplemente gafas en pittsburg le espera a su primo mayor cuda un hombre religioso que tiene la obligación familiar de hacerse cargo del vampiro si no quiere que la maldición pase a su linaje así que toma todas las precauciones posibles y le prohíbe matar a nadie del barrio la hija de cuda ben martín una persona normal no teme al ajo ni a las cruces y como hemos dicho camina por el día por lo que cree que todo es una superstición que lleva a creerse que es un vampiro y es que ella piensa que simplemente adolece de una enfermedad mental como la que sufre su padre martín vivirá su vida con tranquilidad en pittsburg hasta que la sed de sangre le vuelve a llegar y tiene que volver a matar y hasta aquí te voy a contar el resto de la película tienes que verla tú créeme que es totalmente sorprendente pues bien ahora antes de continuar con la reseña déjenme un segundo para pediros que os unáis a nuestra comunidad cinefila y como pues simplemente dándole al botón y a la campanita y así vas a ser parte de cinefilia vas a ver todas las reseñas que tenemos y no te perderás ninguna de las reseñas que quedan por venir así que yo creo que es una buena opción darle ahora al botón de suscribirte pues bien hecho este breve paréntesis volvamos a la producción del film romero comenzó la escritura del guión tomando la literatura clásica de vampiros y poniendo en duda todo buscaba por un lado la leyenda y por otro lado la desmontaba le daba una explicación racional para luego otra vez volver al mito este trabajo de narrar una cosa y la inversa se nota en el guión y hace que dudemos de la fuerza demoníaca del vampiro por un lado y por el otro no tener duda de ellas una maravillosa trama que está continuamente desmontándose a sí misma en un principio la trama orbitaba sobre un hombre mayor un anciano que era un viejo vampiro pero tras ir a una representación del musical de broadway filemon quedó embelesado con la actuación de john amplas por lo que rebajó la edad del protagonista para que amplas la protagonizará la película estaba financiada de forma independiente por richard rubenstein el caso es que rubenstein y romero trabajaron juntos en 1974 en un documental televisivo sobre la figura deportiva de oj simpson y en el que romero dirigía y rubenstein llevaba la producción el resultado fue tan satisfactorio que juntos crearon la productora laurel entertainment productora que se hacía a cargo de poner los 100 mil dólares que costaba el film y para poner la banda sonora musical de la película se contrató al hermano de richard donald rubinstein veréis al trabajar con poco presupuesto sólo podían contratar a algunos actores profesionales que eran los actores principales del film siendo el resto del elenco completado por amigos y familiares del grupo para que os hagáis una idea de la poca cantidad que tenían para hacer este film independiente el productor rubinstein infló la cifra a 250 mil dólares simplemente para que se la tomaran en serio dentro del circuito independiente el caso es que esta dualidad de actores y amigos pues se nota en la película no es un film redondo si buscas esa joya perfecta te tengo que decir que no lo es pero si ves todo el film y eres capaz de pasar por alto algunos errores de interpretación pues te vas a encontrar una joya rotunda del cine de terror aunque la película quería ser comercial de hecho es que se rodó en color por ese motivo y se abandonó el blanco y negro que era la primera intención del director no consiguieron una distribuidora importante que sacara el film al circuito indie siendo al final la distribuidora libra film la que se hizo con la película veréis fue adquirida en el mercado de películas del festival de cine de edimburgo tras haber fracasado la venta en el mercado de cans libras hizo con los derechos de distribución con una cláusula y era el remontaje para el mercado europeo por parte de ellos romero accedió y el film se vio en europa montado por darío argento que cambió partes enteras del film y hasta la banda sonora donde goblins se hacía cargo de ese apartado la película aquí se llamó vampir y aunque se puede conseguir ver en italiano ha sido al final el corte de romero el que ha llegado hasta nuestros días en nuestro idioma en español la crítica del momento le hizo poco caso algo habitual en las películas que se veían fuera del circuito comercial aunque ésta no siempre eran positivas sí que es cierto que tenía un poquito de repercusión más que el resto de películas que había hecho a excepción de la noche de los muertos vivientes el hecho de que se realizaron artículos pues ya hablaba bastante bien del film y es que todos o mejor dicho casi todos pusieron en valor la historia que volvía a dar un nuevo sentido a las películas vampíricas con el tiempo el film ha sabido mantenerse dentro de los circuitos de fanáticos del cine de terror siendo bastante conocida por los seguidores del género pero aún se mantiene en esos reductos siendo quizá las grandes obras de romero la más desconocida porque continúan ocultas para gran público al final sin alcanzar el éxito que aunque tardío fue su película de zombies romero decidió volver al género que sí que se le estaba permitido rodar con down of the dead creándose así un encasillamiento que llega casi hasta nuestros días donde george a romero siempre será recordado como director de películas de zombies olvidándose otras películas fuera de ese apartado y bueno te aconsejo verla pues no es una respuesta fácil para mí porque depende mucho de qué margen tengas ante ver obras de corte áspero en lo técnico la película dolece de una cutrez técnica pasmosa en lo que podría calificarse casi de cine z si no soportas ese tipo de film ni te acerques a la película porque no te va a gustar por otro lado si eres capaz de soportar dichas carencias en las películas pues esta obra es una joya un film completo y perfecto en su narrativa una historia que no deja a nadie indiferente un film que poco a poco te mete en la cabeza de un vampiro moderno y es que si la película es de vampiros pero olvídate de los personajes que escribieron polidori o stalker hoy en día quizá no te parezca muy original la premisa que ha sido tomada por otros autores como robert mierman en besos del vampiro de 1989 pero este film es el primero que abrió esa caja de pandora de y si nada así que esperando que te adentres que le des una oportunidad de verte los 90 minutos que dura el film sin echar mano al móvil por supuesto con la recompensa de terminar con un final de esos inolvidables me voy a despedir de todos vosotros no sin antes desearos que seáis inmensamente felices o que luchéis por ello porque no hay mejor lucha que esa y segundo como no puede ser de otra forma que vivas el cine